... Seguimos aquí en el Braserillo, como siempre nuestras ascuas van dando sus vueltas de tuerca y nos hemos ido a Cataluña y al problema de los independentistas de Cataluña hablando de las elecciones vascas y gallegas. No me has dejado a mí más de lo que yo quería hablar. Bueno, yo por terminar con el tema este de los independentistas de Cataluña y hablábamos de que solo se les diferencia, pues eso, que reivindican el independentismo de Cataluña. Yo para mí, que más bien lo que son unos grandes demagogos y unos grandes populistas que se aprovechan de que la gente tiene problemas, de los indignados. Yo también estaba indignado, por supuestísimo. Pues mire qué es lo que les preocupa a estos independentistas. En el próximo pleno del Ayuntamiento de Barcelona, pues nada menos que quitar la estatua de Colón. Eso es lo que les preocupa a estos señores. Eso es lo más importante para Barcelona, según los independentistas. Pero bien, independentistas. Bueno, pero no todos los independentistas. Pasado mañana, el cambio de una calle, que es importantísimo para el funcionamiento de Cataluña, por supuestísimo. Pero bueno, hablábamos antes de que Rajoy, de que ha obtenido malos resultados. Si no se trata de que tú más o tú menos, que si tú vas para... Es lo que pasa utilizado. Sí, pero que me comentabas, o comentabas, bueno, pues uno van para arriba y otro van para abajo. Y ahí están los resultados. No creo que haya que manipularlos, ¿no? No, no. No, bien. Lo que pasa es que las memorias son muy frágiles. Eso te he dicho ya a ti. Por supuestísimo que un gobierno como el que tuvo que afrontar Rajoy en 2012, a finales de 2011, 2012 en adelante, al borde del precipicio del país, al borde de ser rescatado. Ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? Ya no nos acordamos de que antes se hablaba de la prima de riesgo, pero no solamente en España, en toda Europa, en 624 puntos básicos. Ahora nadie habla de la prima, ¿verdad? Me la llevé yo a mi casa. Menos mal, menos mal que te la llevaste. Entonces, hubo que adoptar unas medidas muy duras, muy difíciles políticamente de adoptar, que han perjudicado la imagen del partido, por supuesto. Claro, pero si hubiéramos sido tan... No sé decirte, pero si hubiéramos antepuesto los intereses de Rajoy a los intereses de España, pues no se hubieran adoptado esas medidas. Y el Partido Popular no hubiera sufrido ese desgaste. Pero, claro, hay que ser serios. Oye, si no hay dinero, porque no hay dinero, porque han bajado los ingresos del Estado en 70.000 millones, que ocurrió cuando llegó Rajoy al gobierno, pues hay que afrontarlo. Pero, si en vez del 6 y pico por ciento de deuda pública se fue al 9 y pico, 30.000 millones más de lo que decía Zapatero, pues hay que afrontarlo. Habrá que hacer algo. Cuando no se puede pagar las pensiones como no se podían pagar... Oye, no te rías, porque es tan cierto como que estamos aquí ahora debatiendo. Azufando el miedo, como siempre, de la PP. No, no, si te digo lo que pasó. Lo que pasó. No se podían pagar las pensiones. Hubo que hacer algo. Entonces, todo eso sufrió un desgaste el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, por supuesto. Y a pesar de todo eso, los españoles reconocieron en las urnas que este señor se merecía continuar. Porque fue el más votado. Y en una segunda ganó, superó. Los demás bajaron. Solo un apunte para que haga un análisis completo. ¿Tú crees que si el Partido Popular hubiera reaccionado de otra forma a los casos de corrupción, a la Gürtel, a Bárcenas, a Rita Barbera, no hubiera tenido mejor resultado en las urnas? Pues a lo mejor. A lo mejor que ha primado allí. A lo mejor. El Partido Popular tiene que hacer una reflexión diciendo, no tenemos un gobierno estable tal, no porque hayamos tenido que, sino porque ante la corrupción hemos antepuesto nuestros intereses personales. No, o a lo mejor estaban más centrados en gobernar que en hacer política para defender temas de corrupción. Porque eso sí, el PSOE maneja muchísimo mejor los temas de corrupción, los seres y todo eso que nosotros. Nosotros somos inútiles a la hora de manejar todo eso. No cabe duda que al Partido Popular la corrupción le ha traído unas malas consecuencias. Pero lo que decía Pepe ahora mismo yo creo que tiene razón en el sentido de que había que tomar unas determinaciones importantes. Y además me remito solamente a un ejemplo. El país rebelde por antonomasia, Grecia, que no se iba a someter a nada. Llegaba el populismo y se le iba a saltar a la torera. ¿Lo ha hecho? Creo que no, ¿verdad? Ha tenido que someterse también a unas determinadas condiciones. Por lo tanto yo creo que, en fin, al Partido Popular le ha tocado lidiar con ese toro. Y es más, habría que decir que otros han tenido la suerte de que haya sido el Partido Popular y no ellos, encima. Bueno, le he tocado a usted. Empezar por lo que ha terminado, Antonio. Evidentemente cuando se gobierna te toca lidiar con lo que tienes. Eso es gobernar. Si al final es que no puedes coger y decir, no, esto como no me gusta se lo paso al otro que viene. Cuando se gobierna se tienen que tomar decisiones. Una vez gustan más y otra vez gustan menos. Pero es que me sorprende, de verdad, Pepe, que saques aquí a decir que el Partido Popular ha tenido que aplicar medidas duras. Que yo no te digo que no, porque te digo, eso es gobernar. Pero sí que es verdad que hay que rascar y ver a quién van esas medidas. Porque no se reparten por igual a toda la sociedad y no se reparte igual a toda la población. Me hablabas, es que no hay dinero. No me puedes decir que no hay dinero cuando la legislatura pasada, el gobierno del Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, en su primera legislatura, ha subido 23.000 millones en recaudación, incremento de recaudación en impuestos directos a los ciudadanos, mientras que perdonamos 5.500 en una amnistía. Por lo tanto, el esfuerzo, ¿quién le ha hecho? 5.500 millones en la amnistía. Y la subida de los ciudadanos es que a veces nos centramos solo en atacar o mirar dónde está la paja de uno cuando tenemos la viga en el otro ojo, ¿sabes? Y eso es lo que está pasando al Partido Popular. Cuando habla de casos de corrupción, si quieres miramos titulares, no creo que sea el tema. Pero no me parece lógico que digas que el Partido Socialista pueda dar lecciones en temas de corrupción porque el Partido Popular está investigado y hay autos que con el tema Barcena, si quieren, estamos Barcena, Barcena, Lagur, que no creo que sea el caso. Sí que considero que igual que el Partido Popular pide al Partido Socialista una reflexión y un análisis, considero, como muy bien ha dicho Javier, que el Partido Popular tiene que mirarse muy bien el tema de la corrupción en su propio partido. Señores, señores, no, 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 porque veo que vamos consumiendo el tiempo y hay temas importantes que hay que tratar. Consecuencias de las elecciones. Para algunos, y miro directamente a María, lo que pasó con Podemos diciendo que quitaba o que estaba roto el pacto de investidura con Emiliano García Page justo después de las elecciones, es causa, efecto de las elecciones y de declaraciones de Emiliano García Page previas a, en referencia a lo que tenía que hacer el Partido Socialista de cara al futuro inmediato, para formar gobierno, no formar gobierno, abstenerse, etcétera, etcétera. Críticas de Emiliano García Page, en definitiva, a Pedro Sánchez. Otros, vosotros, en este caso, me dices cuál es la situación. ¿Para qué la voy a decir yo teniéndote a ti? Claro. ¿Qué pasó y por qué, María? Bueno, lo primero de todo, me sorprende que se diga que esto es consecuencia de las elecciones. O sea, es una posible lectura y, como hemos dicho antes, siempre hay lecturas de todo lo que sucede, pero es una lectura completamente y totalmente errónea. Esto no tiene nada que ver ni con las elecciones en el País Vasco y en Galicia o a nivel nacional, ni los posibles acuerdos a nivel nacional. Y, desde luego, digo sorpresa, pero también me indigna que nos quieran situar en una partida que no es nuestra partida, que se está jugando a nivel nacional, cuando nosotros lo que estamos hablando es de Castilla-La Mancha. Y, bueno, me remito incluso a las palabras de los últimos días de mi secretario general, José García Molina, de pedir incluso un respeto a la autonomía de Castilla-La Mancha y dejar de hablar de cuestiones o de partidas que se juegan en otro sitio y que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, lo primero es decir eso. Esto no tiene nada que ver ni son consecuencias ni de las palabras que haya podido decir García Page sobre Pedro Sánchez, ni es una cosa entre Pablo y Pedro, y Pedro y Pablo. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de Castilla-La Mancha y de las políticas de Castilla-La Mancha. No sé por qué la gente, no la gente, sino sobre todo especialmente el gobierno de Emiliano García Page se sorprende con esto. Y digo que no sé por qué se sorprenden cuando, si invito a los telespectadores y a vosotros también a que podáis hacer un repaso por los vídeos o los diarios de sesiones de los plenos, Agustina que está allí también lo sabe, hace meses que venimos diciendo que las políticas del gobierno de Emiliano García Page están tomando unas direcciones, unas, yo diría, contradirecciones, que no son las que habíamos iniciado conjuntamente. Y vuelvo a decir, esto se ha repetido en el pleno constantemente, estamos avisando de que no se está cumpliendo el acuerdo de investidura, y no solo eso, es que no es solo el acuerdo de investidura lo que no se está cumpliendo, sino que vemos cómo de manera reiterada se están cumpliendo sistemáticamente las resoluciones que se toman en las Cortes de Castilla-La Mancha. Un ejemplo es la renta garantizada, pero puedo poner muchos más, no creo que se trate de entrar en los detalles, pero si queréis, entramos. Por lo tanto, nosotros desde luego no hemos venido aquí a sostener unas políticas que precisamente vinimos a impugnar, y me da igual que se llamara Cospedal o que se llame Emiliano García Page. Nos parece que se ha tomado un rumbo que no es el que hay que tomar, que esto se ha convertido últimamente únicamente en política de anuncios, y lo venimos diciendo, queremos política de hechos. Y en Castilla-La Mancha hay muchísimas cosas que no se han hecho, y sobre todo cuando algunos nos llaman a la responsabilidad, yo sí que llamo a la responsabilidad, de que cuando alguien se compromete y da su palabra dada, para nosotros la palabra tiene mucho valor, y en este caso, cuando una de las partes incumple un contrato o un acuerdo, evidentemente ese acuerdo o ese contrato se da por suspendido. Agustina. Sí. A ver, bueno, por empezar y situar un poco el tema, porque María ha dicho muchas cosas, pero sí que me gustaría entrar en alguna de ellas de manera un poco más concreta. Yo sí que me he sorprendido, María. Yo, de hecho, el lunes me encontré con la noticia y me sorprendió, me sorprendió y mucho, y sé que al Gobierno también. Tú me dices que en las Cortes ibais anunciando, cada vez que había una intervención, evidentemente cada partido político, cada grupo parlamentario, dentro de esa labor parlamentaria hace ese trabajo. El Partido Popular no está de acuerdo con cierta postura, y lo dice públicamente, vosotros no estáis de acuerdo, o indicáis de que si no se cambia puede ser que no se llegue a acuerdo, y también lo decís, y nosotros también decimos que no estamos de acuerdo con medidas vuestras o con medidas del Partido Popular, pero eso no quita que llegado a una negociación lleguemos a un acuerdo. De hecho, hemos presentado resoluciones conjuntamente donde Podemos ha apoyado al Partido Socialista, el Partido Socialista ha apoyado a Podemos, incluso el Partido Popular ha apoyado resoluciones de Podemos, y Podemos ha apoyado resoluciones del Partido Popular. Y no por eso, yo cuando salgo a decir que es que el Partido Popular o es que Podemos no estoy de acuerdo, no, a lo mejor no estoy de acuerdo en esa resolución puntual, pero luego si se negocia, si se llega a un acuerdo, podemos tener un punto más de acuerdo, porque al final yo creo que en el Parlamento tenemos que intentar sacar las cosas la mayor posible por consenso para el beneficio de los ciudadanos. Decías del diario de sesiones, claro. Escuchad, no hace falta de verdad que reviséis, ni vosotros ni los espectadores muchos diarios de sesiones atrás. Dos jueves, techo de gasto. Como tú sabes, el inicio, lo que permite el inicio de los presupuestos. Y la intervención que hizo el portavoz del grupo de Podemos, yo creo que acertada a mi juicio, era que evidentemente Castilla-La Mancha no se podía parar porque otros no hubiesen hecho su trabajo. Daba el visto bueno a que el Gobierno pudiera iniciar ese proceso. El jueves pasado, miembros del Gobierno estaban con miembros vuestros mirando, viendo cómo se podía articular el presupuesto. Por lo tanto, si el jueves pasado estamos en una mesa sentados llegando a puntos de acuerdo, de ahí a ahora romperlo, evidentemente me sorprende y mucho. Me dices lo de las resoluciones. Mira, hemos hablado del tema de las resoluciones en el Parlamento regional por activa y por pasiva. Lo que no va a hacer el Gobierno regional, y eso te lo decimos a ti como representante del grupo partido de Podemos, al Partido Popular, a Ciudadanos, al que venga. Lo que no va a hacer nunca el Gobierno regional, y creo que es lo que debe hacer, es por muy resolución que salga de las Cortes, si va en contra de una ley, hacerla. No puede, no puede, María. El ejemplo, tú has puesto un ejemplo, la renta garantizada. La renta garantizada no es que no pueda, es que ha dicho, y tú lo sabes, os ha dicho, esperaros a ver qué pasa a nivel nacional, porque también hay normativa en ese tema. ¿Vosotros no consideráis esperar? Bueno, pues eso ya es un criterio que yo creo que no ha sido acertado, pero eso ya puede ser una opinión mía, no creo que hayáis acertado con la ruptura del pacto. Pero es que, por ejemplo, la resolución de las tierras raras, pedir, archivar un documento, un expediente, que no se puede jurídicamente, por mucha resolución que salga, el Gobierno no lo puede hacer. Y yo estoy contenta que un Gobierno, el Gobierno de Emiliano García Page, en este caso, que es el que está, que no haga caso, entre comillas, a algo que es ilegal, no puede. Es que justamente el Gobierno puede llegar a acuerdos, María. Podemos ver en esa resolución, y de hecho hemos intentado llegar a acuerdos, el buscar si quitas esto, si ponemos esto, con todos los grupos parlamentarios. Pero llegar a aprobar una resolución, sabiendo que lo que pone en los puntos de la resolución no se va a poder llegar, porque es incumplir normativa y tema jurídico, evidentemente este Gobierno no lo va a hacer, y escucha, no lo va a seguir haciendo. Porque no puede. No porque no quiere. Pepe. Bueno, Agustina, a ti... El Partido Popular se ha ofrecido a apoyar a Emiliano García Page. Sí, por supuesto. Nosotros, ante todo, la estabilidad de las instituciones... Perdonadme que me ríe. Venga, no pierdas el tiempo, Pepe, que luego me dices que te corto. Arranca el tiempo de Pepe. El Partido Popular, como no podía ser de otra manera, si tú no te lo crees, a mí me da igual. Yo no he dicho que no me lo crea, yo he dicho perdonadme que me ría. Pero Pepe, me puedo reír por muchos motivos. Si el problema es que me lo creo. Si es que ese es el problema, que me lo creo. Por eso me río. Nosotros estamos por la labor de garantizar el funcionamiento de las instituciones y de la vida normal de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y si hace falta apoyar al señor García Page, le apoyamos. No pasa nada, no se nos caen los anillos. Ahora, a mí no me extraña desde luego que Podemos, no se ha atrevido a decir que ha roto el pacto, ¿verdad? Han dicho simplemente que está muerto, no sé qué significa eso. Pero no me extraña que lo hayan roto. Os ha costado un año y pico daros cuenta de que el señor García Page se está tomando el pelo, que desde el primer momento de la legislatura está incumpliendo lo que firmasteis. Mire, el señor García Page es un charlatán. Un charlatán es un señor que antiguamente iba por los pueblos cuando no llegaban los periódicos, contando historietas, contando las noticias, contando cuentos. El señor García Page es un cuentacuentos. Antes era el cuentacuentos de Toledo y de la provincia y ahora es el cuentacuentos de Castilla-La Mancha. Y ahora Podemos se ha dado cuenta de que ese pacto entre perdedores lo está incumpliendo el señor García Page. Parece mentira que después de tantos años conociendo al señor García Page no os dierais cuenta, me refiero a Podemos, de que os iba a tomar el pelo. Aquí, en Castilla-La Mancha, hasta los de Gabanemos bajaron al futuro Hospital Universitario de Toledo. Se llevó un séquito, un ejército de gente con chalecos y cascos de obra a decir el 11 de abril que se reiniciaban las obras. Absolutamente falso. Un cuentacuentos. Allí no hay nada. Nada. Nadie trabajando. Pero es que al día siguiente sale el portavoz diciendo que sí, que allí están trabajando. Mentira. Es que sale el consejero de Sanidad diciendo que están colocando los tubos del aire acondicionado. Mentira. Ni dentro ni fuera. Allí no hay nadie trabajando. Que yo he estado y me lo han dicho. Los únicos que están trabajando son los de la UTE en el proyecto de ejecución. Pero es que se están contradiciendo ellos mismos. Es que sale el concejal de urbanismo diciendo que no ha llegado ninguna documentación documentación que exige la licencia para que las estructuras sobras puedan empezar. Todo es falso. Todo es un cuentacuentos. Ahora os habéis dado cuenta os habéis cabreado y decís que el pacto está muerto. No sé qué significa eso. Si queréis romper el pacto decís el pacto está roto. Pero ser valientes es que no decís nada. Bueno, ahora veremoslo. No, no. Espera. Todavía queda gente por hablar. José Luis. Bueno, lo que la gente entendemos es que pues efectivamente ha durado poco el matrimonio. Llegábamos por lo menos los dos años esos que se dicen pero no llegan a los dos años. Ha sido un poco un matrimonio que sabíamos todos que era de conveniencia pero que ha dado muy mal resultado. Muy mal resultado porque unos dicen que sí otros dicen que no y al final los ciudadanos de a pie somos los que tenemos que ver los resultados y los resultados hasta ahora pues por desgracia efectivamente no se han visto. No los hemos visto como se debían ver. En cuanto a que se va en charla tan o no Emiliano García Páez Emiliano García Páez es político como todo el mundo y dentro de la política pues todos sabemos que hay hoy que se dicen cosas y luego no se cumplen porque aquí lo primero y principal es esto el money money y si no hay money pues no hay promesa ni hay nada y eso hay que entenderlo tanto unos como otros todos tenemos que entender que la política se mueve y se pueden hacer las cosas si hay dinero yo te puedo prometer a ti que la Cibeles te la voy a regalar pero como no es mía y no tengo dinero para comprarla pues no te la voy a regalar Pepe ¿no me entiendes? Pero eso no quiere decir no que te engañes es que en todas las elecciones tenemos la cosa de que todo el mundo pues dice cosas que luego no cumplen desde me acuerdo de de la frase de puedo prometer y prometo del señor Suárez que era tan tan o sea que que todo el mundo pues dice cosas pero luego a la larga pues no se hace entonces lo que sí veo es que ha habido aquí una jugada por parte de Podemos justo porque ha sido justo después de las elecciones y que la gente entendemos pues que hay algo más detrás a nivel nacional o a nivel tal o no sé y eso es lo que me gustaría que nos sacarais de esa duda Javier Yo primero ante esa especie como de indignación de por qué entendemos lo que no debemos entender te digo que es muy fácil cuando das la noticia admite las preguntas de la prensa aclara las dudas de la prensa y así la gente tendrá muchas menos dudas y muchas menos interpretación es muy grave para mí que Molina que va sin corbata de colega por la vida sin esto al final te termine solo ha faltado el plasma para en plan Rajoy decir esto es lo que hay y no doy más explicaciones bueno eso sí para algunos medios nacionales y salir en la tele todo lo que es la política tradicional y que parece que Podemos no sí a mí me gustaría saber si tú realmente sabías que se iba a partir y cuándo habéis votado tú y habéis votado los círculos de Podemos esta medida porque yo lo que me creo es que tú no lo sabías pero eso ya es una cuestión personal independientemente de eso aparte de si se cumple o no se cumple yo tengo aquí unos mínimos datos que he ido sacando mientras hablabais es decir yo creo que 10.000 personas que se han visto afectadas por el incremento de la ayuda de emergencia social a lo mejor no piensan que Emiliano Pagé es un charlatán que los 8,5 millones y las 8.000 personas que han visto incrementada su ingreso mínimo de solidaridad a lo mejor piensan que el pacto se está cumpliendo el pacto de Podemos y el pacto que se firma antenotario la palabra es importante pero una firma antenotario también es más que las 6.500 personas que se han visto favorecidas por el plan de rescate habitacional y los 35 desahucios paralizados a lo mejor piensan que el pacto con Podemos era bueno y estaba funcionando que los 840 profesores interinos de más contratados y los 750 funcionarios que van a ejercer en este curso como funcionarios en prácticas piensan que el pacto por la recuperación del empleo público está funcionando que las 7.000 personas que han recibido ayudas de comedor escolar cuando se cerraron los comedores escolares y se pagaron las becas piensan que a lo mejor el pacto está funcionando no me puedo creer que en una semana estéis negociando el techo de gasto se esté discutiendo los presupuestos y en la semana precisamente donde se puede decir señor mío vamos a aprobar los presupuestos estas son las políticas hay que hacer fuerza y queremos mejorar la situación de la gente de esta manera rompáis el pacto sin explicaciones y pretendáis que la gente crea beatíficamente que no tiene nada que ver y que no es una orden de Pablo es imposible que no se crea pero teníais la oportunidad de explicarlo Antonio vamos a publicidad y te escuchamos después de publicidad porque ya estamos consumiendo el tiempo vamos a entrar en el último bloque y vamos a seguir con este tema volvemos después de la publicidad vamos a entrar con este tema ¡Suscríbete!